Bueno, muy buenas noches. Este video es para los seguidores del análisis numérico. El análisis numérico nosotros nos gusta tomarlo del texto de Jan Kiu Salas sobre análisis numérico para ingeniería. Y este curso, pues bueno, en este semestre lo estamos brindando para la sección al Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia en Colombia. Y específicamente para el programa de ingeniería agropecuaria. En esta vez vamos a presentar uno de los métodos numéricos, de pronto uno de los más útiles o interesantes a nivel práctico, que es el método de interpolación, los métodos de interpolación, los métodos numéricos de interpolación y de ajuste. Y de ajuste a curvas. Porque tienen una alta aplicabilidad científica cuando tenemos un conjunto de mediciones. Para encontrar un modelo que nos permita representar esas mediciones y con ese modelo, pues, hacer proyecciones. Se vuelve muy interesante. Este método que vamos a presentar aquí es solamente los métodos de interpolación, no los de ajuste. El método que vamos a presentar es el método de Lagrange, como aparece acá en la diapositiva. Método de Lagrange, que consiste en considerar unas funciones muy particulares, llamadas funciones coordenadas, funciones de Lagrange, que en definitiva son polinomios de grado N que sirven para construir este modelo. Bueno, vamos a presentar entonces las características, las definiciones de este método, en qué consiste, y cómo lo vamos a poner a correr en un Jupyter Notebook. Lo vamos a poner a correr para un conjunto de tres datos. Cuando uno tiene tres datos, el polinomio de Lagrange que está asociado a él es un polinomio de grado 2. Entonces vamos a ver qué encontraremos. Es un polinomio cuadrático que interpola los tres datos que se entreguen. El programa se hace tan bueno que permite para cualquier N más 1 datos que se entreguen encontrar un polinomio de grado N que interpole esos datos. Es decir, el polinomio para el que el gráfico de él pasa por todos y cada uno de los N más 1 puntos. Entonces, para encontrar un polinomio de grado N requerimos N más 1 puntos o N más 1 mediciones o N más 1 puntos de datos. La referencia, pues bueno, este tema lo encuentras en la página 105 de Yanku y Salas de análisis numérico. Una referencia muy buena para esta presentación que en la que vamos a poner a correr el método de Lagrange es que nosotros vamos a ponerla a correr pero utilizando la librería Simpy de Python que es una librería con una versatilidad increíble y una notación muy buena. Una muy amable, muy poco cargada que permite que la escritura sea simple y uno pueda hacer las tareas muy bien con presentaciones muy elegantes. Entonces, este vínculo me gustó explorarlo. Lo recomiendo es como para que uno vea de Simpy cómo va a trabajar consumatorias y productorias. La razón es porque las funciones coordenadas de Lagrange son funciones definidas como productos de cocientes y en definitiva ellas se pueden definir esas funciones de Lagrange como una productoria. Cada una de ellas como una productoria. En el sentido de recordemos que una productoria es simplemente la expresión de una multiplicación de n factores solo que todos ellos se pueden modelar a través de una función. Entonces, la notación de productoria simplemente es una notación adecuada para sintetizar una multiplicación de muchos factores. De muchos factores. Y como las funciones de Lagrange específicamente las funciones coordenadas tienen muchos factores es por eso que se hace muy buena la notación de productorias. Entonces, esa referencia se vuelve muy, muy buena para consultar. Bueno, aquí nos hace un comentario el profesor Jean Cuisalas sobre productos finitos. aquí nos hace pues bueno, esta parte tiene que ver pues, ah bueno, no es de Jean Cuisalas sino de este referente en el que aquí nos van a presentar es como les decía la notación de SinPay para productos finitos. Entonces, tome este comentario en el que nos muestra como se puede utilizar SinPay para sumas y productos finitos. Para expresar sumas y productos finitos. Bueno, en realidad para expresarlos y para y para calcularlos. Aquí viene pues la notación para un producto. este símbolo está hablándonos de de un producto en este caso de unos factores F y con i desde 1 hasta m. Entonces, si uno quiere extender como para ver este símbolo qué significa lo puede extender como para ver qué él significa esto. Es equivalente a escribimos con doble signo de pesos para centrar en fórmula matemática que eso significa f de m evaluamos primero en m por f de m más 1 por f de m más 2 y así sucesivamente escribimos sedots hasta f de n es decir aquí shift enter es decir que el símbolo este símbolo de arriba con la letra griega pi lo que va a simbolizar es un producto que es modelado por la función f en la que los factores los factores son funciones son valores funcionales son valores de la función f son valores en los puntos en todos los puntos enteros desde el entero m hasta el entero n eso es lo que nos quiere expresar este símbolo de productoria y lo podemos de pronto expresar como el producto de todos los f de i con i desde 1 hasta m eso es una manera de leerlo en la notación para sin pai pues hay que expresar el límite inferior este va a ser el m lo vamos a llamar como el límite inferior de la productoria y el n como el límite superior de la misma y en en sin pai él asume el límite superior en la notación en la lume asume el límite superior a diferencia de otras veces bueno pues entonces aquí ahora si empezamos propiamente con el método de Lagrange que como una forma simple de interpolación polinomial es decir es una forma en la que vamos a buscar una función polinómica que pase por un conjunto de de puntos de n más 1 puntos entonces aquí la interpolación es buscando una función polinómica y hay un hecho muy importante sobre que siempre será posible este nos garantiza lo que estamos haciendo acá y es que siempre es posible construir un único polinomio de grado n que pase por n más 1 puntos distintos entonces resulta que ese polinomio único que pasa por los n más 1 puntos se puede buscar con el algoritmo que se presenta acá debido a que se le atribuye de Lagrange ahora aquí bueno como les decía este polinomio lo vamos a obtener con la fórmula de Lagrange y esa fórmula de Lagrange en su primera parte es esta tendrá un polinomio p de grado n que se define como una suma como una suma de n más 1 términos n más 1 términos donde esos términos son esos productos el producto de unos valores de i por unas funciones l sub de x esas l sub de x son las funciones coordenadas de Lagrange funciones coordenadas funciones cardinales recuerden que este símbolo de sumatoria significa vamos a ponerlo en otra linea que necesita acá otra vez lo escribimos sobre esta diapositiva lo escribimos acá con símbolo de pesos y decimos que ese polinomio p sub n de x p sub n bueno aquí p sub n de x es es en definitiva la suma de un y sub 0 por l l sub 0 de x o sea un valor y sub 0 por una función l sub 0 más un valor y sub 1 por una función l sub 1 de x y así y así sucesivamente entonces más l2 hasta la n más 1 perdón el valor y sub n por la función l sub n de x miren que si uno empieza a indicar una colección de sumandos desde 0 lo que va a tener es n más 1 sumandos entonces si empiezo a indicar de 0 a n tendré n más 1 sumandos si empiezo desde 1 hasta n tendré n sumandos es por eso que esta expresión es la expresión de n más 1 sumandos porque empezamos a indicar desde 0 hasta n miren entonces que ese polinomio esa es la primera parte de la definición del polinomio de Lagrange para interpolar una colección de datos la segunda parte bueno aquí nos hace la expresión el autor desde que donde el subíndice n denota el grado del polinomio ese subíndice n denota el grado del polinomio aquí lo vamos a poner entre símbolo de pesos para indicar que n es un símbolo matemático en lenguaje latex y así la tipografía para n difiere de toda la tipografía verbal y es una forma elegante para estudiar textos científicos lo que nos permite estos cuadernos jupiter notebook y aquí ya viene la fórmula que me define a cada una de las funciones coordenadas y aquí le voy a agregar a esta notación le voy a agregar el argumento de la función l vamos a poner aquí shift enter ¿vien? ¿dónde está? poder ver el argumento de la función l se nos oculta acá bueno entonces esa l subí de x miren que se define acá como este primer factor x menos x sub 0 sobre x y menos x sub 0 por x menos x sub 1 sobre x y menos x sub 1 hasta x menos x sub n sobre x y menos x sub n este miren que es entonces en definitiva que la función l se define como un producto de fracciones donde cada fracción en el numerador tengo la variable x que va a ser la variable del polinomio y tengo en el numerador del denominador unos números x 0 x y x 0 x 1 x y x 1 x y menos 1 x y x y menos 1 entonces en definitiva cada una de esas fracciones está compuesta por un término x y tres numeritos tres constantes esas constantes son las abscistencias de los puntos que vamos a aproximar las abscistencias de los puntos que vamos a aproximar nosotros podríamos ver esa colección de puntos así miren esa colección de puntos se las voy a poner acá en una tablita la voy a mostrar acá es esta esta es la tabla de datos que un científico recolecta en sus mediciones científicas por ejemplo para el caso de ingeniería agropecuaria es muy útil ellos hacen mediciones con unas estaciones en las que miden temperatura humedad dirección del viento intensidad lumínica todas son variables que para la ingeniería agropecuaria son muy importantes y esas las van tomando en función del tiempo entonces una tabla de datos la puede vamos a reescribirla como bueno pues vamos a ver como con respecto al tiempo medimos por ejemplo la humedad no sé si la humedad o mejor la intensidad lumínica de pronto la intensidad lumínica la temperatura la temperatura en cada instante bueno la temperatura T entonces vamos a denotar con T minúscula el tiempo ese tiempo lo vamos a medir vamos a medirlo en la estación meteorológica que ellos utilizan a veces miden cada 15 minutos la temperatura bueno pongámosla pues entonces no sé con tiempo el tiempo en horas vamos aquí en horas y T de mayúscula sea temperatura este esto sea tiempo en horas tiempo tiempo en horas y T mayúscula sea la temperatura y medimos en grados celsius en grados celsius entonces miren que es muy apropiado una tabla de datos en definitiva es como para cada instante de tiempo cuál será la temperatura que obtengo entonces ya esos valores que los denoto como T los valores de tiempo los denoto con la variable T ya no con X la variable X es porque en general en la literatura la variable independiente se denota usualmente con X aquí vamos para mostrar cómo cómo es que la interpolación tiene que ver con el el procesamiento de datos y el análisis de los mismos entonces es por eso que hemos cambiado las denotaciones entonces ya Y la variable dependiente ya es la temperatura que la estamos denotando con T mayúscula con T mayúscula y así miren como nos queda ya la tabla editada en Markdown en las líneas de código perdón en las líneas de texto de este jupita clockbook miren que entonces nos queda una tabla en la que ya tenemos tiempo contra temperatura pensando entonces que los puntos los puntos del gráfico son puntos o pares ordenados T coma T T minúscula T mayúscula primera coordenada o las abscisas van a ser el tiempo y las ordenadas van a ser la temperatura entonces eso me va a definir una colección de puntos en el plano y yo quiero es hacer un proceso de interpolación es decir alzar un polinomio cuyo gráfico pase por esa colección de puntos es decir ese polinomio sea una buena aproximación a la función de temperatura y para que esa función de temperatura para que en un punto de interés en un momento del tiempo que no está en estos datos pueda yo también poder estimar cuál va a ser la temperatura entonces es porque el modelo sirve para estimar o para decir en un punto de interés la temperatura en este caso para estimarla así es para eso sirven los modelos para hacer predicciones para hacer explicaciones para resolver problemas en este caso en el caso de ingeniería agropecuaria será muy importante hacer predicciones entonces volvemos a la parte en la que estábamos con con la fórmula la fórmula de las funciones coordenadas entonces acabamos de interpretar las funciones cardinales o funciones coordenadas a mí me gusta decirle funciones coordenadas el autor lo llama funciones cardinales de Lagrange entonces miren que ya dijimos que entonces cada función l su i a cada función coordenada tendrá en este caso miren que tiene uno dos tres hasta miren que tengo un factor denotado con n entonces tendría estoy indizando los factores desde cero hasta n entonces uno podría pensar de que es que entonces el número de factores de la función coordenada l es n más 1 pero en esta notación note que aquí tenemos uno el factor con índice i menos 1 y luego salta no al al que tiene índice i que es el siguiente ese se omite y sigue con el factor que tiene el índice i más 1 es decir que hubo un factor que se omitió miren que tiene su razón porque si pusiéramos el que sigue nos quedaría en el denominador el que sigue sería x menos xuy sobre xuy menos xuy y xuy menos xuy de cero entonces tendría una división por cero entonces tendría un factor una fracción con denominador cero que no tiene sentido entonces así uno ve que efectivamente las funciones coordenadas de Lagrange están muy bien definidas para evitar ese problema entonces ellas ellas en realidad no tienen sino no n más 1 factores sino n factores perdieron 1 entonces otra característica de esas funciones cardinales o coordenadas es que tienen n factores cada uno tiene variable x por lo tanto la función coordenada va a ser un polinomio de grado n entonces cada función coordenada va a ser un polinomio de grado n entonces miren que ya en la notación sintetizada para la función coordenada nos dice bueno pues ella cada función coordenada es un producto de fracciones un producto de fracciones donde en el denominador hay algo constante x y este 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 valor este valor este punto ese punto x y o sea que el punto x y está asociado a la yésima función coordenada ese va a ser constante y el índice de la productoria el índice j se va a mover de 0 hasta n sin asumir el valor y por lo que habíamos dicho antes así nos dice entonces ese índice j nos va a permitir que cambie estos estos términos x y j que están en el numerador y el denominador y así voy a obtener para cada i una función l de i modelada por esta por esta esta expresión y cuántas l de i voy a tener pues i se mueve de 0 a n entonces voy a tener n más 1 funciones coordenadas o o cardinales entonces voy a tener n más 1 funciones cardinales pero cada una es de es un polinomio de grado n eso es lo que necesitamos interpretar de este símbolo porque interpretándolo bien nos permite programarlo bien entonces bueno aquí nos 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 puntualizan el hecho de que llaman funciones cardinales y aquí viene lo de poner las interpretaciones entonces para mí yo puse estas que el índice y es el índice para la yésima función coordenada esa función coordenada se denota con l sub i de x de x para nuestro proceso la aplicación que yo les quiero mostrar sería l sub i del tiempo o sea tendríamos que las funciones coordenadas ya no van a ser funciones de la variable x sino de la variable t para la aplicación cada función coordenada tiene n factores por tanto cada función coordenada es una función polinómica aquí polinómica polinómica de grado n y tendremos tantas funciones coordenadas como puntos de datos es decir tendremos n más 1 funciones coordenadas eso es lo que hemos dicho ahí y ahí nos quedan todas las observaciones y aquí viene un ejemplo usual en la literatura y es que uno halle el polinomio de Lagrange que interpola bueno a dos puntos y luego a tres puntos nosotros lo vamos a hacer para tres punticos entonces vamos a este no lo vamos a llenar vamos a darlo vacío ahí vamos a hacerlo para tres para eso vamos a importar la la librería sin pay y vamos a tomar entonces a a definir a n y a x como las variables algebraicas aquí vamos a poner entonces a n y a t para nuestra aplicación como las variables algebraicas n va a ser el grado del polinomio de Lagrange y t va a ser la variable independiente del polinomio que buscamos el polinomio p de t que interpola y que sirve de aproximación a la función t de t a la función t mayúscula como función de t minúscula eso es lo que queremos shift enter y pasamos a la siguiente diapositiva en la que entonces actualizamos las cosas ya no va a ser x sino t va a ser la variable simbólica con estas dos líneas lo que le decimos en línea de código and software es que efectivamente n y t van a ser variables algebraicas n una variable entera y t una variable que puede asumir valores reales para poder considerar que t puede ser 1.78 por ejemplo en cambio n que va a simbolizar grado de polinomio un grado de polinomio no se define sino a través de números enteros no negativos es por eso que n la definimos de esta manera shift enter pasamos a a la siguiente parte y es ahora mostrarles la función product de simpai que es la que les mencionaba ahorita de que permite hacer productorias por ejemplo en el caso de que yo quiera multiplicar los recíprocos de los naturales los recíprocos de los naturales pero los recíprocos de los naturales 2 y 3 en este caso 2 y 3 y aquí él me efectúa ese cálculo ah bueno pues el producto del recíproco de 2 y el recíproco de 3 es un sexto si yo quiero por ejemplo el producto del recíproco de 2 el de 3 y el de 4 escribo que se vaya hasta 4 y recuerden que pues un medio por un tercio por un cuarto pues eso me da un veinticuatroavo entonces miren que aquí ya él me da un veinticuatroavo entonces en definitiva voy a bueno no le voy a poner aquí la linecita que lo que se está multiplicando ahí es el producto se está efectuando ahí es el producto de recíprocos de números naturales entonces la función producto primero se le escribe en su primer argumento la función que define la productoria y luego la variable o índice de la productoria y el límite inferior y superior de la productoria eso es el par entre paréntesis y así ya le funciona en 5 años las observaciones de esta práctica bueno pues no las puse acá pero son las que les digo de que de que la función productoria tiene 3 argumentos 1, 2, 3 y 4 4 argumentos 1 es la función que define la productoria la otra la va el índice de la productoria y los otros son límite superior e inferior de la productoria bueno para nuestra situación ya esta tabla la definimos para nuestra aplicación nuestro programa lo vamos a hacer tan bueno que no sea solamente para cuando se tengan solo 3 observaciones de hecho los ingenieros agropecuarios hacen miles de observaciones es decir miden el tiempo a lo largo de cada 15 minutos a lo largo de todo un día toda una semana todo un mes y eso cada 15 minutos nos da una colección de N puntos con N muy grande con N muy muy grande entonces en definitiva esta es una herramienta muy importante porque para el ingeniero agropecuario y para todas las ingenierías le permite analizar una cantidad de datos muy grande es porque permite hacer ese análisis de cantidades de datos enormes esas cantidades de datos que se pueden representar en tablas y que usualmente se coleccionan en tablas de Excel parecidas a esta en definitiva geométricamente se ven como pares ordenados T0 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 ah bueno pues entonces aquí lo pondríamos como pares ordenados T0 T0 es decir tiempo y temperatura en ese instante tiempo y temperatura en ese instante tiempo y temperatura en ese instante entonces como que uno hiciera una colección de los pares ordenados en los que cada par ordenado me da información me da la temperatura en cada instante la temperatura en que en que instante entonces aquí me queda T y T entonces y recuerden que los pares ordenados se pueden interpretar como puntos y son los que uno traza en el plano entonces cada uno de estos puntos se trazan en el plano miren que tenemos N más 1 puntos que utilizamos desde 0 hasta N sin omitir ninguno entonces tendremos N más 1 punto para ser interpolados por un polinomio de grado N para N más 1 puntos un polinomio de grado N ahora para hacer entonces el método de Lagrange para llevarlo a cabo pues nosotros vamos a separar la información vamos a el vector de las abscises o sea en este caso el vector de los tiempos lo vamos a crear entonces los tiempos los vamos a coleccionar en un vector y las temperaturas en otro van a ser coleccionadas así entonces aquí vemos esa matriz la vamos a llamar entonces T en este caso voy a poner unos tiempos arbitrarios que me gustaron a mí tiempo 0 como tiempo inicial tiempo 1 y tiempo 2 lo puse así como numerando los tiempos y ya que me mostrará ese vector el vector T corremos esa línea y nos muestra un vector que tiene los tiempos 0, 1 y 2 después tendremos el vector de las temperaturas entonces aquí lo vamos a denotar con T mayúscula y yo puse esas temperaturas como 1, 2, 5 de pronto uno las hubiera puesto como de pronto si es para caucasia mejor ponerlas como 20 grados 20 grados en la mañana después ya en la tarde eso se sube como a 30 y luego ya en la en la tarde en el tercer tiempo supongamos que se tomaron en tres tiempos en la tarde sea de de otra vez de 25 grados por ejemplo entonces tendría así el vector de temperaturas entonces en tres instantes medí tres temperaturas tres instantes de tiempo ahora vamos a crear la matriz L que va a tener en cada una de sus componentes las funciones coordenadas de Lagrange entonces yo para hacerlo uno dice bueno pues creen en un principio creen un vector que sea todos de uno entonces ponemos once uno coma len 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 de x len de x es la instrucción len es para que me dé la longitud del vector x es decir medica el número de componentes del vector x en este caso el vector x es el vector de las abscisas que nosotros estamos denotando con t y mire que como ese vector t tenía tres componentes L L va a tener tres unos entonces lo que le estamos diciendo con esta instrucción es cree una un vector de unos que tenga tantas componentes como el vector tantos unos como el vector t y esos unos los vamos a cambiar posteriormente por las funciones coordenadas aquí simplemente fue que creamos crea creamos el vector donde voy a guardar las funciones coordenadas en un principio lo pusimos valores de uno como parcialidad de cálculo ahora vamos a la construcción de esas funciones coordenadas construimos una función una función en simpy llamada que la vamos a llamar cardinal function es decir que crea la diésima función cardinal la diésima función cardinal necesita pues que el vector de las abscisas entonces en este caso es t y dígame cuál dígame el i dígame cuál de todas quiere entonces la función cardinal cardinal function necesita los argumentos t y t es decir el vector de tiempos y el vector de las y y cuál de las funciones y que le indique cuál de las funciones cardinales requiere entonces aquí ya ponemos matcal bueno la denote al bueno la vamos a poner aquí como función de t y aquí el vector de las abscisas que es t y aquí ya nos queda pues bueno pues que eso es lo que vamos a crear y pasamos entonces a la escritura del código bueno cómo se escribe la creación de una función que me cree la iésima función cardinal entonces se escribe def el nombre yo lo quise llamar cardinal function si usted quiere lo llama función cardinal lo pone función cardinal no deje espacios entonces ponemos sub guión lo pone como quiera no ponele tildes tampoco no le ponemos ni tildes ni dejemos espacios y entre paréntesis vamos a poner los elementos que son los argumentos o lo que tiene que entrar a la función para ser transformada en este caso la información que tiene que entrar es el vector de tiempos y bueno y el índice ahí que me dice cuál función cardinal quiere que calcule así y en la definición bueno vamos a hacer que la variable una variable l minúscula asuma el valor inicial de 1 ya les voy a decir por qué y voy a decir que con un ciclo para voy a que se un ciclo para de variable j voy a que se mueva esa variable j en el rango de 0 hasta la longitud del vector t pues ese es el que me va a permitir recuerden que había unos puntos que se movían a través del de los puntos del vector del vector de abscisas entonces esos puntos empezaban recuerden que en la fórmula empezaban va a correrlo aquí voy a devolverme miren que empezaban y miren que el programa va de la mano de cómo fue definido las funciones coordenadas miren que cada función coordenada se define miren así vean tomo unos puntos x0 x1 hasta xn eso se va moviendo o sea que estos valores este índice se va moviendo de 0 hasta n sin asumir el valor de i sin asumir el valor de i entonces aquí esta va a ser la variable j que se mueva de 0 a n sin asumir el valor de i entonces j va a ser una variable que se mueva de 0 hasta n sin asumir el valor de i de i que va a ser el índice de la décima función cardinal entonces es por eso que allá se estamos definiendo de esa manera volvemos allá y y entonces miren ya saben por qué es que j se mueve de 0 hasta el último valor en este caso n es decir la longitud del vector t o sea en este caso el número de componentes o el número de tiempos en los que medimos que hicimos las mediciones y de tal manera pero j miren aquí ponemos que va a ejecutar esta orden pero pero solamente cuando j no sea i es decir cuando para los valores de j que sean diferentes del i que está fijado entonces con este ciclo condicional es que nosotros limitamos la acción de j es decir no no permitimos que j suma el valor de i o no permitimos que j para este cálculo asuma el valor de i y ya en este cálculo que decimos bueno pues que l sea l por el factor x menos x de j sobre x de i menos x de j miren que aquí está la constante pero como aquí estamos hablando de la variable t que es tiempo y este vector es el vector t el vector t estoy con t entre paréntesis j estoy hablando de la j décima componente del vector t aquí otra vez aquí la y décima componente del vector t y aquí la j décima componente del vector t y ya le decimos después de definir la función alineado con el ciclo para para salir del ciclo para ponemos que es lo que queremos que nos retorne esta función y nos va a retorne y que nos retorne esa l a la función cardinal entonces miren que en definitiva con el ciclo para y haber definido esto así empecemos a leerlo de espacio que es lo que va a hacer bueno pues cuando j suma el valor de 0 pues bueno pues entonces va a calcular l va a ser igual a l va a ser igual a 1 el valor inicial de l que lo tenemos aquí 1 por t menos t de 0 sobre t de i menos t de 0 y así nos va a calcular ese producto va a ser el primer factor de la función de la función coordenada y luego cuando j asuma el valor ya no de 0 sino de 1 bueno l va a ser el valor anterior la función coordenada perdón el primer factor y ahora va a calcular el segundo el que corresponde para t de 1 acá luego cuando j suma el valor ya no de 0 ni de 1 sino de 2 bueno l va a ser l el producto de los dos anteriores por el nuevo entonces miren que así en cada ciclo cada cada vez que se ejecute el ciclo para va a calcular el nuevo factor de la función cardinal va a calcular el nuevo factor de la función cardinal hasta que llegue a el número anterior al límite superior el número anterior al límite superior o sea que miren que aquí no va a asumir la función rank de para los ciclos para la función rank nunca asume el límite superior es decir que este ciclo para se va a mover de 0 hasta la longitud de t menos 1 hasta la longitud de t menos 1 entonces si la longitud de t es n en este caso supongamos para 3 tiempos en este caso para el ejemplo que tiene 3 tiempos entonces el ciclo para se va a mover de 0 a 2 es decir va a calcular va a calcular va a ejecutarse J va a asumir valores el valor de 0 el de 1 y el de 2 pero para los factores gracias al ciclo condicional uno de ellos no se va a considerar y así nada más cada cada función cardinal va a tener en realidad dos factores es decir que para este caso el caso en el que hemos tomado 3 tiempos cada eso nos confirma que cada una de las funciones cardinales es un polinomio de grado 2 y así bueno pues hemos leído lo que hace esta función la ponemos a correr shift enter y él ya no la asume sabemos que la asumió porque no nos puso comentarios de error y aquí dejó enumerada la línea después de que él hace eso esta línea va lo que va a hacer el programa es que va a construir va a poner cada función coordenada en un vector L cada función cardinal en un vector L entonces luego vamos a tener un vector L en el que cada componente es una de las funciones cardinales entonces decimos para I desde 0 hasta la longitud D construya L de I la iésima componente del vector L sea la la salida vamos a ejecutar aquí la función cardinal recuerden que la llamamos aquí le cambiamos el nombre bueno pues le vamos a ya la llamamos función subguión cardinal entonces acá también la tenemos que poner otra vez función subguión cardinal función subguión cardinal para que se discute y y recuerden que entonces aquí ya necesitas este es el vector T y miren que así como este I se va a mover desde 0 hasta la longitud de T y así voy a construir n más 1 en este caso tres funciones coordenadas tres funciones cardinales miremos lo que se ejecuta recuerden que los ciclos paras terminan en dos puntos y que se debe dejar esta sangría o identación para poder para para las líneas que tienen que ver con el ciclo para y ya lo lo ponemos a ejecutarse aquí nos dice que encuentra como un errorcito siempre nos indica bueno que será lo que está pasando dice que en LDI encuentra encuentra problemas función cardinal TDI vamos a ver que será aquí pusimos bien noventud de T función cardinal vamos a revisar si fue que el nombre lo pusimos mal función cardinal función cardinal está bien aunque hay una manera también de de que uno revise la escritura del nombre de la función si uno escribe fun y escribe tabulador y él le trae las opciones le ponemos función cardinal y ah bueno y para que nos corre el programa una de las razones es que nosotros bueno pues debemos de correrlo desde que se se importó la librería simple para ponerlo a correr entonces vamos a a ponerlo a correr desde ahí para que la suma desde que definió las variables entonces empezamos desde la librería simple shift enter nos vamos para la siguiente línea shift enter para la siguiente línea shift enter para esta shift enter para la siguiente línea de código shift enter ya la ejecuto ya en la línea de 75 luego shift enter para el vector de tiempos luego shift enter para la matriz vamos a calcular las funciones cardinales luego la siguiente la función y luego ejecutarla ah bueno todavía no está generando problemita vamos a ver qué comentario nos da nos salimos de la presentación para leer bien cuál es el comentario y él dice que no puede adicionar sin pay matrices bueno aquí nos dice como un como un problema con el poder adicionar clases vamos a ver si acá función función cardinal vamos aquí a cambiarle el nombre porque de pronto es que es un nombre ya propio de la librería entonces vamos a ponerle función car solamente a ver si será el hecho del nombre el que le está generando problemas función car vamos a ponerle aquí porque de resto lo otro pues no tiene shift enter nos está generando problemitas en cuanto a esto aquí tenemos todo bien la identación está bien es decir la sangría ldi función car esta función está bien de pronto vamos a ponerle on eso vamos a ponerle matrix a ver si si la naturaleza de matriz nos puede ayudar voy a ponerle aquí enter para que quede con naturaleza de matriz aquí llegamos otra vez a la definición y aquí otra vez aquí con test pero a pesar de eso no vamos a mirar cuál que otro problema tiene ldi función cart t,i el vector t ven donde el endete está bien vamos a darle un poquito más de tamaño para verlo bien en la grabación aquí lo podemos ver todos ldi función cart aquí le ponemos función cart y nos señala que es efectivamente ldi lo que no le gusta la función car vamos a ver si si le quitamos este corchete porque de pronto como es simplemente eso saca es una función cardinal y eso se vuelve el elemento o la entrada de la matriz vamos a ver aquí vamos a ver acá no ha ejecutado este aquí está vamos a ver si es que tenemos un problemita en la definición de la función t menos t de i t t sub j l t menos t de j t de i t de t t de j t de i está bien ahí no sé como que hubiera un problemita ahí vamos a cambiar el nombre porque cuando se los prepare también no hay ningún problema vamos a quitarle el sub-vion a ver si será por ese lado si será lo que no le gusta este nos genera problemas ahí el vector t está bien definido t matrix está bien definido pero él dice que nos señala a esta y a esta siendo que ya nosotros hemos definido bien previamente a t como variable simbólica de valores reales la hemos definido bien vamos a sell runon a ver correrlo por acá sigue generando problemas acá vamos a ver orientación a ver que tal no no sigue generando problemas ahí es que en este cambio de variables aquí no hay miremos a ver dónde más podría haber problemas él está bien return l vamos a calcular la de a una a ver qué será lo que está generando problemas entonces vamos a ejecutar la función vamos a hallar por ejemplo que l de cero sea función evaluada en cero para que nos calcule de a una a ver qué será lo que dónde está generando problemas y aquí me dice que desde ahí ya hay problemas vamos a ponerle ejecutar la función sin asignarle a la matriz a ver y dice que también desde ahí problemas o sea que es desde la función misma la que hay problemitas uno dice bueno entonces el problema viene es desde aquí desde esta parte iremos a ver desde acá tenemos dos puntos aquí está dos puntos dos puntos para la definición de la función porque este software siempre nos va a dar mucha nos va a exhibir mucho en cuanto a la a la sintaxis t-tdj nosotros t-tc lo definimos como matriz está perfecto de hecho podemos ensayar aquí que nos diga quién es td td td1 bueno no td1 no td td1 está bien td1 es 1 sí ahí está leyendo bien las cosas aquí están bien definidas las funciones esta es para la matriz entre corchetes la constante es la i que está acá bueno siendo que definimos bien la variable vamos a ver si de pronto volvamos a la variable independiente x a ver si será que eso es un problema en la definición miremos a ver pues volvamos a la variable x como variable independiente entonces denotamos otra vez el vector con x el vector x denotémoslo como vector x mayúscula el vector de los datos x para la variable independiente x para la x minúscula para la variable independiente de los polinomios y x grande para el vector de datos o de mediciones y aquí entonces ponemos que montamos el vector de mediciones aquí el vector de mediciones perdón de los tiempos de medición en este para nuestra aplicación y aquí nuestra variable independiente x y aquí nuestra variable la del vector que es nuestro vector de datos eso son porque esa es la matriz que tiene nuestros datos y listo entonces ya con eso tendríamos la función definida otra vez con la variable x y ahora ejecutamos la función en x coma cero y ya no lo hace entonces es como que le está molestando es que utilizamos la variable simbólica t de pronto es porque sin pi para la variable t la debemos de definir de una manera alternativa entonces esta revisión nos permitió es como ver que con la librería sin pi tenemos problemitas eso en cuanto a a la manera de representar las variables independientes en un fenómeno físico bueno pero entonces voy a volver a poner aquí le pedimos que nos calculara la primera función la primera función carden cardinal miren voy a poner ni siquiera la segunda lo pongo con el índice 1 shift enter y si quiero la tercera lo pongo con el índice 2 y me la calculo entonces ya ven que ejecutar la función para los índices 0 1 y 2 me dan las funciones cardinales y lo que queríamos ahorita con el ciclo para lo voy a hacer una línea adicional con ese ciclo para por y en el rango en el rango desde 0 hasta la longitud del vector de mediciones ese vector de mediciones si dejémoslo como estaba antes con t ya entiendo cuál sería el conflicto si ya entendí cómo es el conflicto es porque yo denoté el vector de mediciones con la variable t el vector ese vector de mediciones ponémosle de tiempos ponémosle de tiempos ya entendí cómo miren cómo lo ponemos vean ponemos el vector de mediciones el vector de tiempos pongámosle así un vectiempos como la sirve tiempos y aquí ponemos eso el vector de vectiempos ese fue el conflicto que nos generó entonces aquí lo ponemos así vectabular bueno eso no está definido de vectiempos lo ponemos así vectiempos y ese es nuestro vector de tiempos bueno no nos cuidamos que nos muestre las componentes todavía el vector de tiempos y claro la variable t sea la variable independiente entonces ella sigue siendo la variable independiente la del tiempo aquí y acá ya para nuestro entonces aquí no hay ningún problema en esta matriz t de las temperaturas y aquí el vector bec tiempos así y listo y ahora aquí también aquí entonces el que tiene que entrar acá es el vector de tiempos bec tiempos vector de tiempos y la y décima función cardenal cardinal aquí otra vez el vector tiempo vector bec tiempos y este claro esto es el vector tiempos bec tiempos este también es bec tiempos bec tiempos este también bec tiempos y la variable independiente es t eso está bien el conflicto de ahorita fue que el vector de mediciones se hubiera denotado como variable t minúscula y la variable independiente o simbólica de los polinomios hubiera sido también denotado con esa misma letra t minúscula eso nos genera conflicto en el razonamiento entonces así vemos también que en los computadores eso no se no se puede hacer con los vectores la letra o letras con las que los denoten no pueden ser las de las mismas que con las que utilices para otras cosas en este caso con las que definan las variables independientes bueno entonces aquí corremos la esta y esta es otra vez bec tiempos bec tiempos aquí ponemos bec tiempos nos está poniendo vamos a ver si lo estamos copiando bien bec tiempos vamos a ver si aquí si lo definimos bien bec tiempos aquí bec tiempos aquí este lo tenemos bec tiempos este bec tiempos y aquí vamos a ver que aquí tiene como problemitas será que si lo ponemos bec tiempos bec tiempos no ve no nos está molestando otra vez nos está molestando eh de la misma manera entonces como que no le va a gustar es que le denoten eh las variables independientes con letras diferentes a a x pero de pronto de pronto lo que debemos de también de importar es from simpy simpy punto abc punto abc eh t si x coma t vamos a shift enter aquí tenemos simpy punto abc x coma t import vamos a poner aquí import x entonces aquí vamos a ver si con esta instrucción nos nos va a permitir utilizar a t como variable simbólica también vamos a ver si nos lo permite de esa manera y bajamos otra vez corramos nuestro programa totalmente y aquí nos genera otra vez este problema aquí ya no aquí ya no lo generó aquí ya no hubo ningún problema eh bueno ya ahora si vemos de que nos necesitábamos era eh que con esta librería simpy punto abc eh nos permitía también definir a t como una variable simbólica entonces necesito simpy eh algo más para poder no solamente esta instrucción para que nos permitiera eh utilizar a t como una variable simbólica o considerarla como una variable simbólica en este caso una variable independiente para el problema que didácticamente para nosotros es muy importante notarla con tiempo porque queríamos con eso simbolizar mostrar que la interpolación se refiere por ejemplo a toma de datos en los que una parte de los datos son instantes de tiempo y otra parte de ellos puede ser temperaturas entonces para nosotros fue muy importante hacerlo y así vimos una necesidad eh de importar esta librería vamos acá a terminar ya con de construir el polinomio de Lagrange entonces para eso terminamos el ciclo para dos puntos miren para ir en el rango de cero hasta la longitud del vector de tiempos lo que va a ejecutar es que l en la en que componente la y décima componente del vector l va a ser lo que se obtenga al ejecutar la función función la función de la función que me trae las funciones cardinales al ejecutar la función en vector beck tiempos coma y al ejecutarla ya con eso me genera pues lo que necesitábamos y ya le puedo decir bueno muéstrame la función perdón la matriz l y miren que esta matriz l tiene tres componentes la primera componente es la primera función coordenada miren que es una función coordenada de grado dos un polinomio de grado dos la segunda también la tercera también entonces tenemos n más uno en este caso n vale dos funciones coordenadas donde cada una de las funciones coordenadas es un polinomio de grado dos este es un polinomio de grado dos este también y este también y como construimos ya el polinomio de Lagrange porque estas son las funciones coordenadas pues acuérdame que el polinomio se definió como una suma de los valores en este caso los valores de temperatura multiplicados cada uno de ellos por las funciones coordenadas y sumamos todos esos productos vamos a hacer un producto escalar entonces el polinomio de Lagrange es un producto escalar entre el polinomio de temperaturas y y el vector L y el vector que me tiene las funciones coordenadas ejecutamos ese producto y aquí mostramos el polinomio y miren ya el polinomio ya del polinomio de Lagrange ya que corresponde a estas mediciones hipotéticas que hemos hecho de temperaturas y en esta yo le puse una instrucción para simplificar el polinomio es decir la instrucción que permite en SimPy hacer el cálculo simbólico de efectuar esos productos aplicar propiedad distributiva efectuar los productos y sumar términos semejantes entonces aquí ejecutamos esa y él nos mire que nos muestra nos da un polinomio cuadrático donde el primer término es el término cuadrático el segundo el término lineal y el tercero el término independiente y así vemos que efectivamente hemos llevado a la forma estándar el polinomio Lagrange de grado 2 para estas mediciones de tiempo aquí también tenemos ya algunas de las limitaciones de los métodos en general de interpolación polinomial en particular del polinomio del método de Lagrange en el que muestra que bueno pues generalmente este método es muy bueno pero cuando tengo de pronto mejor colecciones de 6 puntos que estén alrededor del punto de interés entonces en realidad a nosotros en la interpolación polinomial nos va a interesar es como centrarnos en puntos de interés en puntos de interés es decir el punto de interés va a ser el punto que queremos predecir o estimar por ejemplo en esta situación puede que si uno tomó mediciones en 3 tiempos en el tiempo 0, 1 y 2 puede que le interese en el tiempo en el instante entre 1 entre el segundo instante y el tercero ah bueno pues eso sería como evaluar la función no en no en no en 0 ni en 1 ni en 2 sino evaluar la función en por ejemplo 1.5 eso es lo que se puede hacer con este polinomio evaluarla en 1.5 recuerden que entonces entonces debe debe de suceder que este polinomio Lagrange cuando lo evalúo en 0, 1 y 2 pues me de 20, 30 y 25 respectivamente también en Simpy tenemos ese comando aquí no lo incluí ya para las próximas intervenciones se los presento ya para no alargarme más y para mostrarles pues entonces la función para evaluar funciones en este caso para esta función de t para este polinomio Lagrange muchísimas gracias gracias